vamos vamos de batalla gracias a dios gracias a ustedes los que nos permiten estar una vez más pero esta vez estamos hablando sobre lo que marcó la independencia de nuestra república dominicana la batalla del 19 de marzo que fue la batalla con la cual se consagró la proclama de la independencia que se había sucedido el 27 de febrero del año 1844 y el 19 de marzo de 1844 ese enfrentamiento de las tropas dominicanas con las tropas haitianas realmente es lo que define nuestra independencia la batalla de la vida la batalla del día a día la batalla que todos tenemos en nuestro ambiente es la batalla política nosotros nos trasladamos a asoa y allí pudimos conversar con el senador de esa provincia con rafael calderón y con el cual hablamos de su posición política dentro del partido de la liberación dominicana y la posición de él como abanderado de la repostulación del presidente danilo medina así que entre el senador calderón y apolinar quien nos hablará de la historia de asoa de esos momentos históricos esos datos que todavía no son manejados por toda la población que mantienen el interés en el conocimiento de nosotros la verdad que para nosotros es más que un placer es un aprendizaje habernos trasladado a la provincia de asoa para hablar de la historia y de la posición política actual así que vamos vamos a disfrutar y vamos a conocer de este contenido la batalla del 19 de marzo fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana y se libró en el 1844 una fuerza de 2.500 soldados dominicanos una parte del ejército del sur dirigidos por el general pedro santana derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano este acontecimiento se produjo en asoa de compostela lo que implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que se pusieron de manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero del 1844 entre los soldados se hallaban jóvenes azuanos que habían sido entrenados por antonio duvergé y francisco soñé rafael porfirio calderón martínez senador del pld por la provincia asoa de compostela nació un 27 de febrero en asoa es licenciado en sociología de la universidad autónoma de santo domingo ha sido representante del gobierno dominicano en las negociaciones ante organismos bilaterales y multilaterales tales como el bid y el banco mundial presidente de la comisión permanente de educación superior ciencia y tecnología de la cámara de diputados presidente de la comisión especial para el estudio del proyecto de ley sobre partidos y agrupaciones políticas en la república dominicana y saludo senador ahí viene la transformación esa es la batalla más importante con la que se consagra la independencia de la república ahí se confirma digamos se afirma lo que es la independencia nacional porque los haitianos volvieron a invadir inmediatamente después del 27 de febrero por el norte y por el sur entonces primero por el norte el 30 de marzo aquí se registraron cinco batallas incluyendo la batalla de la primera batalla naval del país que fue tortuguero esa fue una batalla importante porque fue la primera naval y naturalmente imagino que eran barcos que no tenían mayores fortalezas eran las embarcaciones de llenas y de aquí sacamos los haitianos aquí sacamos los haitianos y hoy en día la población sigue con esa misma condición hay pocos haitianos trabajando aquí hay ya hay muchos haitianos antes no había haitianos pero ya hay algunas comunidades que tienen alta incidencia alta incidencia como el caso de Tebanía, Las Charcas yo sé que en la región sur fue una región que combatió mucho el antientianismo lo digo por nuestros orígenes en Baní me cuentan que la bisabuela no había quien se le acercara aunque sea dominicano que tenga un poquito de color como vemos la transformación hoy en día de esta ciudad que es una gran ciudad porque cuando uno camina el municipio de Azoa se da cuenta que no estamos hablando de una comunidad de las tan pequeñas ni de poca incidencia aquí se nota que hay una gran economía y que hay una movilidad social así es aquí hay 250.000 habitantes y la economía evidentemente nosotros estábamos en el cuarto lugar de pobreza o sea de los últimos hace 10 años aproximadamente y ya estamos colocados en la política número 2 o sea que ese es una un indicador que ha mejorado de manera significativa la calidad de vida de miles de familias de la provincia evidentemente sigue habiendo problemas ¿verdad? tenemos dificultades pero también los mismos procesos de avance traen nuevas nuevas necesidades eso tenemos que estar claros así es hoy un celular es una necesidad claro así es entonces el mismo desarrollo trae también consigo sus necesidades ¿hacia dónde vamos senador? no vamos al centro de diagnóstico vamos a la izquierda ajá porque fíjate eh yo siempre tengo que agradecer al presidente Danilo Medina y a los gobiernos del PLD incluyendo al presidente aunque dicen que usted no es del PLD jajaja yo tengo que reírme porque en la mezquindad a veces llega demasiado lejos jajaja dicen que hoy usted es un defensor de la posición del licenciado Danilo Medina aunque o la intención de mucha gente que está alrededor de él porque todavía públicamente no ha dicho nada ¿verdad? pero dicen que que cosa lo está diciendo alguien que no es del PLD jajaja jajaja pues mira yo te voy a decir eh en una ocasión hasta el profesor eh Balaguer ¿verdad? eh casi se sale del partido informista el profesor Juan Bosch fue del PRD y formó el PLD y en un momento se decía que ya no estaba eh el 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 Peña Gómez se fue y fundó el BIS el BIS Magluta se fue del PRD y formó el PRI y así ha ocurrido a lo largo de la historia que muchos dirigentes importantes se han ido del partido y han formado y han formado otra organización en mi caso y yo me fui el día 20 de noviembre el 2009 a las 12 del día del PRD para el PLD sin regreso sin marcha atrás nada de reversa siempre me mantuve y agradeciéndole siempre al PLD que me ha tratado con mucho respeto puede que alguno eh salga con disparate de ese tipo pero yo he recibido un gran respeto del PLD mucha yo he dicho que el PRD y el PLD tienen una condición muy similar los celos los celos son muy celosos con sus miembros si y todo el que ha cohabitado con ellos lo ha sentido en su momento así es yo te digo yo me he sentido bien trabajando en el PLD muy bien bueno yo ha sido senador desde que llegó así es en las primeras elecciones en el 2010 nosotros aquí cuando nos fuimos para el PLD le dijimos al PRD lo van a perder todo el PLD tenía aquí un solo municipio alcalde de los 10 y de los 22 distritos creo que había uno o dos del PLD nosotros le dijimos mira con el equipo del PLD pues yo estoy claro que quien gana es el partido por más de liderazgo que usted tenga la fuerza del partido siempre será determinante y ese equipo nosotros aquí nos llevamos muy bien con el alcalde con los diputados con todos los alcaldes de la provincia la dirección política del partido nos llevamos unidos trabajamos juntos y ganamos los 10 municipios y ganamos 18 de 22 inscritos imagínese usted eh el trabajo que fuese de luego cuando nosotros vinimos al PLD conmigo regresaron al PLD alrededor de 20 mil militares y todos están en el PLD nadie ha regresado al PLD usted se ha ocupado de eso ah no no claro y además usted anda con una tropa claro pero es que ahora mismo las relaciones que yo tengo en la base del partido en la dirección política del PLD son excepcionales son excepcionales porque yo siempre trabajo con la dirección del partido yo no hago cosas solas cualquier cosa que yo vaya a hacer cualquier decisión la asumo junto con la dirección del partido porque si no ellos nunca van a crecer así es si usted no le da participación al dirigente que está un poco más abajo él nunca va a crecer y el propósito es que cree que se fortalece y como usted cree que esos miembros van a crecer o sea esos dirigentes si las cúpulas de los partidos se mantienen intactos bueno fíjate lo que ha ocurrido como en el PLD y casi todos los partidos ha ocurrido eso ha pasado eso no ha habido movilidad eh social sociopolítica en términos de dirección porque los padrones se han cerrado no ha habido convenciones eh de la manera regular que debieron haberse realizado realizado y ocurren dos muchos cuadros nuevos incluyendo hijos de peledeístas que aún no están inscritos en el PLD porque el padrón está cerrado miles de peledeístas hijos de peledeístas no están inscritos en el PLD pues como no ha habido convención no ha habido una renovación de la dirección y el padrón no se ha abierto pues sencillamente queda afuera pero miles y miles de esa gente tienen a veces más liderazgo que algunos de los dirigentes viejos del PLD y son peledeístas nuevos ahora la mayoría por suerte yo te diría que más del 90% de la acción política vieja del PLD mantiene su liderazgo mantiene su autoridad en el partido la influencia el respeto eso es muy importante la primera vez se respeta mucho al dirigente del partido la primera vez que nos tocó conversar en el ambiente político fue casualmente en el año 2009 cuando estaba apostando a lo que era una nueva ley de partidos políticos ah si hoy ese proyecto de entonces ya es una realidad como va a ayudar a la renovación de esos cuadros políticos y al desarrollo real de los partidos para evitar ese estancamiento y esa dejavés que tiene la propia población con los partidos sobre todo los llamados partidos tradicionales que han gobernado si la ley de partidos políticos y la ley electoral ambas leyes son complementarias estas dos leyes son las que van a garantizar oye la vigencia y niveles de eficiencia y efectividad apropiados al sistema de partidos políticos de la comunidad si esas dos leyes no se hubieran aprobado debieron haberse aprobado hace años pero al aprobarse ahora va a darle mayor formalidad mayor disciplina mayor control mayor transparencia al ejercicio político en el país y eso va a salvar al sistema de partidos políticos este es el centro diagnóstico de aquí de la provincia donde lo construyó el presidente vamos hacia allá si eh el el sistema de partidos políticos ahora tiene mucho mayor garantía la juventud tiene mayor posibilidad de participar porque la primera vez también que la ley establece que al menos por lo menos un 10% de las candidaturas eh sean de jóvenes menores de 35 años y en el caso de la cuota de género ya sabemos que ni la mujer ni el hombre puede tener menos del 40% de la candidatura pero tampoco puede tener más del 60% ninguno de ellos por separado yo siento que se preocuparon mucho por ese tipo de cuotas de género de edades pero no hay una transformación más allá que debió de exigirse a través de estas leyes sobre todo de un ejemplo usted que es un senador y que tiene una formación y en su desarrollo lo ha demostrado en que también busquemos otro tipo ya de personas con unas condiciones esenciales para ser congresista no porque eso sería discriminar y entonces sería una violación a la constitución de la república pero la para otros cargos si se exigen condiciones de edad de formación tiene que ser abogado por ejemplo el presidente de la junta electoral cosas así ¿verdad? pero al congreso se va a hacer leyes pero al congreso se va a hacer leyes pero el congreso es la digamos el estamento de poder político más plural y más democrático ahí están representados los intelectuales los comerciantes los empresarios los agricultores todos los oficios todas las vertientes de trabajo que puedan registrarse en una sociedad deben y pueden estar representados en un congreso nacional y es por eso que tú te encuentras con legisladores a veces que no tienen el nivel intelectual para desarrollar una buena labor sobre todo de carácter legislativo ahora los congresos casi todos en el mundo entero tienen fondos destinados a la investigación aquí lamentablemente estamos muy cortos en eso y nuestro gobierno ha sido digamos que tímidos y una cosa hay limitantes en las repostulaciones de los en el congreso en el congreso no hay limitantes ni aquí aquí tenemos congresistas puede ser que en algunos países haya limitantes pero por ejemplo en Estados Unidos tu posees el legislador durante 50 años si pero yo me aquí hay congresistas que tienen más de 5 periodos dentro de la cámara 8 y 9 sin presentar un anteproyecto de ley así es o sea son improductivos y a ver si yo lo entiendo como es que bueno por un tema del populismo del populismo en la política el resultado de su trabajo no no lo conlleva yo soy de los de opinión no impacta en que ese tipo de congreso o de congresistas hay que empezar también a a modificarlo para usted ir a un segundo a un tercer período por decir quizá un segundo es muy limitante pero un tercer período usted tiene que haber presentado y luego que se le hayan aprobado x cantidad de leyes esa es la es la comunidad que tiene que determinar quién es y quién no es aquí hay comunidades que lamentablemente no saben ni siquiera quiénes son sus dirigentes pero ese es un reflejo de la sociedad en su conjunto ese es el problema senador vamos a ir transformando esto pero mientras tanto vamos a ver este centro de diagnóstico muy bien muy bien al regreso el único que le puede garantizar el triunfo al partido en primera vuelta es Camilo la directora del centro salud saludo encantado pavio reña ay qué bueno usted es la encargada de este centro sí señor ah pero qué bien me dice el senador que fue recientemente que lo inauguraron sí y qué tipo de servicio se está realizando bueno nosotros aquí tenemos varios servicios tenemos el área de rayos x tenemos sonografía ginecología y obstetricia medicina interna medicina familiar rayos x laboratorio o sea ya ustedes son más que un complemento del hospital claro que sí o sea ya ustedes también eh realizan eh servicios en favor de la población al igual que el hospital sí señor y qué tipo de de paciente ustedes predominan aquí o sea juventud niños eh embarazadas no son los cincuenta y tres zonas que tenemos en la provincia eh como centro de diagnóstico nosotros trabajamos con los pacientes que son referidos de esos zonas pero aparte de eso también nosotros le damos servicio a todo el que venga acá y tienen especialidades sí medicina interna medía ajá pediatría ginecología obstetricia odontología bueno pues es un centro ya donde están los laboratorios si vamos a los laboratorios ah pues vamos a ver los laboratorios qué es esto aquí janet este es el área de laboratorio aquí atendemos unas setenta y cinco ochenta personas por día ahora yo me imagino que ustedes son celosos aquí con la atención de estos equipos claro que sí claro que sí y debe serlo debe serlo porque muchas veces nosotros entendemos que el servicio público es un servicio como dicen que nada nos cuesta no hay que cuidarlo y es lo contrario eso es lo que nos va llevando a nosotros a depender menos claro de los temas económicos a endeudarnos menos como población claro porque los servicios médicos son servicios costosos realmente nosotros tenemos que sentirnos satisfechos de primero que nos haya otorgado esta oportunidad de venir aquí a su comunidad a su provincia y poder expresar todo lo que se está haciendo y lo que se está sintiendo así es y eso le estamos hablando de más de doscientas obras en la provincia ejecutadas o en proceso de ejecución con una inversión que sobrepasa los doscientos mil millones de pesos claro en los últimos años o sea esa es una inversión que está estimulando la inversión privada es la primera vez que aquí el sector privado está emitiendo la construcción de hoteles medianos eso vi y algunos ya letreros y la gente está viviendo en vivienda y en negocio aquí la actividad económica el día de pago aquí el Banco de Reserva tuvo que hacer otra sucursal aquí están operando todos los bancos del país todos tienen sucursales aquí bueno y entonces esto debe ser la fila que no la gente no no y Azoa fue la provincia más importante de la región sur claro realmente hoy por hoy tenemos que destacar esa parte así es además de ser capital del danilismo no la capital del sur la capital del del danilismo o sea que se sigue la fiesta se sigue la fiesta se sigue la fiesta usted va a seguir apostando mira lo que pasa eh eh yo siempre he dicho yo respeto a todos los dirigentes del partido y a todos los dirigentes de los demás partidos por igual pero yo por ejemplo no apoyé la relación de Hipólito cuando él en la sola iniciativa después lo apoyé porque ya el partido había decidido un compromiso un compromiso por disciplina cuando el presidente de Leonel Fernández yo llegué al PLD también fui a reagir y yo no no apoyé a la la relación del presidente de Leonel Fernández porque ahora yo entiendo que el presidente danilo debe continuar eh dirigiendo al país es porque entiendo que en esta coyuntura el único que le puede garantizar el triunfo al partido en primera vuelta es danilo y el PLD tiene un compromiso moral histórico de continuar profundizando los cambios y las transformaciones que se han registrado en los últimos 15 y 18 años es el único partido en el gobierno que ha generado riqueza es el único que ha sido capaz de mantener unos niveles de crecimiento de la economía muy por encima del problema de América Latina del 6.5% del PIB y de un cierto como ocurrió el año pasado entonces aparte de esa estabilidad macroeconómica que está vinculada ¿no? al valor del peso respecto del dólar a los niveles de inflación que nunca llegan a los dos dígitos no han llegado a dos dígitos mientras que otros países llegan hasta 500 hasta mil veces eh eh mil por ciento de de incremento de de los precios de los artículos de primera necesidad pero además de eso todo ese programa entonces se imagina eh que no podamos continuar por ejemplo con la con el servicio vial que se da a través de obras públicas con el amigo Gonzalo Castillo ¿sabe la cantidad de dinero que se ahorra el país y las familias dominicanas con ese servicio? pero la cantidad de dinero ¿sabe cuándo se ahorra una familia? porque el presidente puso la tasa extendida son de siete a ocho mil pesos mensuales por cada niño porque estamos hablando de una tasa extendida que tiene la desayuno, tiene el almuerzo, tiene la merienda pero además de eso la mayoría de esos niños pobres que reciben zapatos, reciben ropa el uniforme reciben libros y ahora están recibiendo computadoras ¿ahí no hay una neutralidad social? de que hoy uno no está viendo protestas de demandas en otro en el sentido social evidentemente que sí porque cuando el presidente hace así toma una decisión y hace una inversión multimillonaria en la reconstrucción prácticamente nuevo de cincuenta y seis hospitales del país entero eso es dar servicio de mayor calidad cuando el presidente decide afectar todas las calles de un municipio eso es más calidad y más salud porque los niños no se van a enfermar tanto por problemas respiratorios sí, el tema del aporte del polo pero no es un ahorro para el gobierno porque no tienen que ir al hospital por una enfermedad que se enfermaron por problemas de tierra y de contaminación pero cuando usted le invierte a la agricultura en tecnología aquí un amigo mío hace unos años me dijo que aquí no se podía instalar invernaderos y aquí hay más de doscientos mil metros de invernaderos no tanto como Ocuba que tiene más de dos millones de metros de invernaderos pero aquí tiene más de doscientos mil metros en la parte medio alta y la parte más alta de la provincia y eso se genera aquí hay una gente ahora mismo que al presidente le dice el presidente tiene aquí cinco mil personas cobrando cinco mil pesos mensuales solamente para reforestar y para darle mantenimiento a los caminos vecinales y para que no corten un árbol y cuando un él le dice usted va a ser rico usted va a tener ingresos por encima de los cien mil pesos mensuales ellos no lo creían ahora resulta que usted con tres de tareas de tierra con aguacate van y se la compran los aguacates en la mata y le dan 2.2 millones de pesos sí porque eso para quizás alguno de nosotros que vivimos en ciudades mucho más costosas no es el gran dinero pero para quien está en su comunidad que tiene un estilo de vida que recibe cien mil pesos no, cuarenta mil pesos es mucho dinero cuarenta, cincuenta mil son mucho todavía y más uno sabiendo la calidad de los salarios en nuestro país se construye un proyecto habitacional y mejora la calidad de vida de cien, de doscientas, de quinientas familias usted sabe el salto cualitativo en términos de bienestar que recibe esa familia bueno ese es el tema entonces Danilo tiene un estilo de gobierno a mi juicio tiene una concepción del estado y tiene unos criterios de ejercicio político que son los que más se parecen a lo que al PLD que fundó Juan Bosch yo fui alumno de Juan Bosch cuando Juan Bosch estaba en el PRD yo no era un militante político pero yo estudiaba sociología y me encantaba hablar con Juan Bosch y me recibía a veces yo lo que a que hacía yo oír para aprender porque iba yo a decirle a Juan Bosch bueno yo le iba a decir que hay una frase por lo menos que nosotros conocimos en la historia política del doctor Joaquín Balaguer que era una vez más por necesidad y con la intención que yo estoy viendo que esto va caminando yo creo que vamos a tener que ir acuñando esa frase de nuevo yo estoy de acuerdo contigo y te voy a decir una cosa Fabio mira no es que no tengan condiciones los otros que están aspirando porque quien va a decir que el doctor Leonardo Fernando tiene condiciones para ser presidente ha sido tres veces presidente y quien me va a decir a mi que doña Malgarita no tiene condiciones para ser presidente es una mujer brillante inteligente y de carácter y quien me va a decir a mi que Reynaldo Pareto que como se llama Carlos Marante André Navarro y Carlos Marante aunque eso se dice por ahí que fue un globo de ensayo y algunos se quedaron en el globo bueno mira yo creo que ellos están haciendo esfuerzos serios para ver si pueden jugar en el seno de electoral que la política para llegar al corazón y al alma de la gente se necesitan muchas cosas hay herramientas que los liderazgos se construyen con el tiempo con el tiempo no es de golpe ni nadie nace siendo líder nuestro sistema político no ha sabido todavía aquilatar a un candidato de primer momento eso ha sido muy difícil y eso los pueblos son belicosos por la naturaleza a veces un detallito te tumba un gobierno si un detallito te tumba un gobierno y el que no lo percibe así entonces puede estar cometiendo errores aunque yo siento que lo que quería decir para terminar de la idea tienen condiciones todos ellos a mi juicio para ser presidente de la República todo lo que están aspirando ahora le garantizan ellos el triunfo al PLD en primera vuelta bueno si las encuestas no te dicen eso y se construyen las condiciones objetivas para que en el marco de la unidad del partido en el marco de los de la forma en que dice la propia constitución que hay que modificarla sin atropellar absolutamente a nadie y logramos que el presidente pueda candidatearse y que todos tengamos algún nivel de satisfacción en esa dirección aunque algunos se sentirán medio disgustados por lo menos durante un tiempo en términos iniciales al final gana el país y ganamos todos pero también se dice pero también se dice que muchos de ellos pueden esperar y se está apostando a un cambio generacional y hay un cambio generacional que solamente se garantiza con una permanencia en el poder del actual presidente en cuanto al PLD estamos hablando porque porque si el doctor Leonel Fernández asumiese la candidatura y ganara la presidencia en el año 2020 eso es un proyecto que mínimo primero por su potencial político mínimo ocho años sin luego saber que podría suceder durante el camino entonces esa nueva generación se quedaría muy atrás se quedaría muy atrás y cuando viene Avellano tendrá poco le pasaría como pasó a la generación pasada como nos pasó por el tema de Peña Gómez la generación nuestra no tuvo posibilidades ni siquiera de intentar de intentar primero esa era de caudillos como significaron el doctor Balaguer el profesor Juan Bos y el propio Peña Gómez limitó mucho el potencial de grandes candidatos que simplemente se quedaron en la expectativa nunca pudieron asumir el camino de la vida bueno señores nosotros vamos vamos a darle la gracia al senador muy amable y a decir que un profesional la verdad un entrevistador de primera mano no no gracias hacemos unos programas muy ilustrativos y también muy educativos bueno gracias de verdad ese es el propósito nosotros queremos que la gente conozca cuál es la realidad de nuestro país cuáles son las cosas que se están realizando cuáles son las cosas que hacen falta también como sociedad porque tenemos carencias y las escuchamos a diario y las sentimos como ciudadanos pero también Fabio me perdona que te interrumpa pero dos de las de las digamos de los grandes éxitos del gobierno de los gobiernos del PLD pero de manera especial de Daniel Oliva lo que te decía hace un rato la democratización del presupuesto lo que es desparramar hacia toda la provincia de los municipios del país inversiones multimillonarias y el otro cuál es la democratización del crédito casi es la primera vez que los agricultores reciben más de 100 mil millones de pesos en préstamos para la agricultura aunque tengo la observación de que ese banco agrícola tenemos que modernizarlo en qué sentido convertirlo en un banco de segundo piso del banco de reservas así hay mucho mayor oportunidad de accesibilidad del cliente del cliente no pero si nosotros vamos y hacemos un pago en el banco agrícola tenemos un tránsito o sea que el sector más pobre de la economía nacional y de menos oportunidades es el más castigado porque porque al yo llevar un pago al banco agrícola y yo tener que llevármelo a un tránsito pero no a un tránsito de dos días a un tránsito de hasta una semana es castigando al pobre productor entonces es mejor aumenta el gasto aunque el costo sea mínimo por el tema de los intereses pero la frecuencia de los días nos afecta yo creo que es una observación que hay que hacerla señores vamos vamos a dar las gracias y vamos a seguir una vez más con nuestro espacio aquí a través de color visión y las redes sociales vamos al regreso esta plaza se construye en el año 1957 apolinar antonio de león medrano nació en la ciudad de asua de compostela un 20 de enero es educador historiador escritor y gestor cultural declarado por el ministerio de cultura como porta estandarte de la cultura y el quehacer artístico de asua su pasión por la historia y la pedagogía le llevaron a titularse como licenciado en educación mención ciencias sociales en el centro de estudios profesionales actualmente forma parte de las directivas de importantes instituciones que impulsaron el desarrollo de su provincia en diferentes ámbitos como son instituto duartiano director de historia en el centro regional de investigaciones históricas arqueológicas y antropológicas ha sido presidente en diversas ocasiones en los comités de fiestas patrias y patronales de asua mi saludo apolinar adelante qué honor verle cómo se siente bien bien gracias a dios bienvenido a asua por favor el cinturón bien bien aquí tenemos que trabajar asegurar asegurarnos un dato que quisiéramos preguntar nosotros respecto a lo de esa batalla de asua la batalla del 19 de marzo sabes que la historia se va cambiando se van dejando elementos se van olvidando momentos y actores principales que nosotros podríamos decir que aunque todos los años se hace una celebración protocolar y con la rigurosidad que así lo amerita por la presencia de las autoridades y principalmente del presidente de la república pero qué elemento como aporte histórico nosotros podemos decir que hay que resaltar y hacer conocer por esta generación bueno el hecho mismo de que la batalla de asua del 19 de marzo del año 1844 emerge como una especie de muro de contención para evitar las pretensiones de los haitianos de nuevamente ocupar la totalidad de la isla y que sea el escenario el terreno de asua que haya servido como plataforma para evitar que se materializara el interés del presidente de esos momentos charles hera le da una gran trascendencia pero como dato importante y trascendente podemos decir lo siguiente el enfrentamiento que se da entre un ejército bisoño un ejército sin sin experiencia frente a un ejército que constituía la plataforma más importante de todo el cariño los haitianos los haitianos venían de lograr su independencia en el año 1504 1804 o sea que tenían experiencia tenían experiencia tenían armamentos los armamentos modernos que tenían los franceses en Haití cuando se da la independencia mueren alrededor de 3500 franceses y la población francesa en Haití era de 11000 lo que significa que murió casi el 50% de los franceses que residían en Haití tuvieron que venir a esta parte de la isla y los demás murieron y todos esos armamentos se quedaron en Haití eso significa que cuando el año en el año 1500 1822 cuando Haití ocupa la totalidad de la isla de la isla específicamente en diciembre del año 1822 eso significa que Haití lo hace constituyendo el ejército más poderoso la salma más moderna del caribe en esa época hasta el año 1844 hasta el año 1844 que es cuando se produce la independencia nacional y para consolidar esa independencia viene ese ejército superior en número y en armas frente a un ejército frente a un ejército bisoño sin experiencia lo importante es que frente a la numerosidad a la experiencia militar de charles heraldes de salines de boller y todas esas personas el patriotismo que embriagaba las mentes y los corazones de estos hombres fue superior logramos vencerlo el deseo de libertad el deseo que sembró juan pablo duarte a través de la tributaria el deseo de nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o sea ya había un deseo vehemente de mantener la libertad de mantener la independencia otro dato que podríamos decir novedoso es el hecho de que muchos soldados desconocidos que vinieron del este un soldado agriberto pion de higüey jugó un papel sumamente trascendente fue un héroe de la batalla ese hombre vino de higüey con pero santana y nadie lo menciona lorenzo araujo de san cristóbal que vino con otros soldados de san cristóbal y nadie lo menciona entonces el momento nosotros de rescatar tanto a pión como araujo estamos rescatando a los a protagonistas importantes en una hazaña que catapulta a asua como la plataforma más importante en el proceso de consolidación de nuestra independencia nacional el hecho de que nunca lograron pasar más allá del número eso significa la importancia no solamente de la batalla del 19 de marzo sino las otras batallas que se libraron en asua ahí tenemos la primera batalla naval de tortuguero que se lleva a cabo el 14 de abril del año 1844 y qué importancia tiene esa batalla ahí nace de la marina de guerra hoy armada o sea la armada dominicana nace en asua en ese primer enfrentamiento que se da la batalla de tortuguero la batalla de tortuguero fue la primera batalla naval de la guerra por la independencia dominicana y se libró el 15 de abril del 1844 en puerto tortuguero asua una fuerza de tres goletas dominicanas dirigidas por el comandante juan bautista cambiazo derrotó a tres buques de la armada haitiana aunque fue un combate menor determinó la supremacía naval de la república dominicana sobre haití hasta el final de la guerra seis días antes de la batalla del 19 de marzo se da el primer enfrentamiento el bautismo de sangre y se da el nombre de bautismo de sangre porque el militar responsable de dirigir las fuerzas dominicanas fernando tavera fue herido en esa oportunidad fernando tavera y neiva en la fuente de rodeo y quien reemplaza a fernando tavera un asuano ese asuano se llama vicente noble vicente noble ocupó la posición de fernando tavera logra retener mantener durante algunos días a las huestes haitiana en esa parte del sur y permite que pueda santana llegar el 18 en la tarde con más de mil hombres del este o sea esa estrategia establecida por antonio duvelgé de enviar a dionisio reyes dionisio reyes a fernando taveras y a vicente noble a neiva permitió que pedro santana llegara a asua con su soldado del este el 18 de marzo en la tarde por eso nosotros también logramos tener un ejército que aunque bisoño sin experiencia pudiéramos enfrentar a los soldados haitianos encabezado por el propio presidente de haití en el año 1882 llega a asua don emilio crudón emilio crudón el autor de las notas gloriosas de nuestro himno nacional llega a asua como director de la escuela perseverancia la escuela perseverancia era una escuela que seguía los los patrones de la escuela de escolástica de eugenio maría de ostos es eugenio maría de ostos quien envía a emilio crudón a ostosiana o sea la escuela ostosiana que es la base de nuestro de lo que es la escritura nuestra la escritura y el formato educativo es exactamente es así entonces llega emilio crudón y quien se convierte en secretario de don emilio crudón es un bardo un poeta suano bartolomé oligario pérez bartolomé oligario pérez después que emilio crudón sale de asua en el año 1887 es quien ocupa la posición de director de la escuela perseverancia entonces ese emilio crudón vivió en asua lo reemplaza bartolomé oligario pérez autor de la obra margarita una obra poética sumamente importante eso empieza a llamarse en esa época a atenas del sur porque de esa escuela surgieron los educadores que más adelante van a llevar la semilla de la educación a otros lugares del país encontramos por ejemplo que en san juan de la maguana el icono más importante de la educación san juanera es mercedes consuelo matos la educación de san juan de la maguana se fundamenta en las enseñanzas de mercedes consuelo matos que surgió de la escuela perseverancia pero esa escuela perseverancia surgen cuatro hermanas las hermanas bucarelli estas mujeres se van en la década del 40 a la provincia peravia vaní y desarrollan una labor educativa sumamente importante y de una de estas mujeres de doña colombina bucarelli nace un gran periodista dominicano que en la actualidad es el director del instintiario miguel francú la verdad que realmente estos aportes uno tiene que agradecerlo y reconocerlo sobre todo un aporte de manera cultural que nos ha podido dar esta tarde a nosotros como un nacimiento más del valor histórico de lo que ha representado ante nuestra sociedad la provincia de compostela de asua así que agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y que nosotros podamos decir que una vez más vamos hacia el aporte y vamos hacia la oportunidad del aprendizaje gracias gracias fabio realmente los privilegiados somos nosotros los asuanos que en este día hemos tenido la oportunidad de ofrecer algunos datos importantes sobre la importancia histórica cultural y económica que tiene en nuestra provincia y un programa de tanta importancia con una audiencia que podemos decir una audiencia cautiva porque los dominicanos frente a este programa tuyo que tiene la particularidad que es el único programa que no hay que ir va ustedes yo creo que tienen un nombre apropiado vamos porque ustedes van al lugar ustedes conocen la realidad ustedes pueden ir a los programas tradicionales van los políticos y dice nosotros construimos en asua 18 centros comunales pero aquí ustedes van a ver los centros comunales y van a reconfirmar lo que pueda decir por lo tanto esa es la importancia de un programa de esta naturaleza y todos estos aportes contribuyen a dar a conocer las potencialidades de asua eso es un pueblo de una historia extraordinaria está conformado por 10 municipios 22 distritos municipales 50 156 sesiones y 302 para la batalla de 1844 y lo más importante que en este lugar se significó la principal batalla sea en este lugar o sea el parque no está aquí por casualidad está aquí porque realmente se libraron aquí están los nombres de los principales batallas este cañón que realmente no fue el que se utilizó en lo que se llamó resol y el resol y fue uno de los lugares escogido por la estrategia de antonio dubergé para la batalla ahí estuvo antonio dubergé y estuvo un soldado importante vicente noble enfrentándose a los haitianos que venían por el área de san juan de la maguana entonces aquí honra este llamado fuerte de risoli si el fuerte de risoli esta plaza se construye en el año 1957 por un gran muralista por un gran pintor escultor español antonio pras vento antonio pras vento que era esposo de una suana levantó este monumento en el régimen de rafael leonidas trujillo del otro lado podemos ver los nombres de los principales héroes aunque hay otros nombres que no son mencionados aquí encontramos por ejemplo el marcos medina josé leger juan esteban seara feliciano martínez manuel mora josé del calmen garcía matías de vargas nicolás mañón vicente noble francisco soñé antonio dubergé y pero santana pero no está el nombre de peón un soldado del este el miel de araújo de san cristóbal o sea hombres que también supieron con arroz y valentía defender la dignidad de la patria en ese sentido creo que hacen falta hay que rescatar otros grandes hombres y también mujeres que hicieron posible nuestra independencia nacional yo creo que la historia hay que reescribirla hasta tanto y actualizarla vamos a utilizar el término actualizarla pero es necesario rescatar lo que pasa que la historia nunca se termina no 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 podemos decir que ya esta fue la historia no la historia siempre hay descubrimientos hay aportes hay datos relevantes y sobre todo nuestra historia que es tan reciente porque nuestra historia es reciente a pesar de que todo la calculamos de la edad por medio del hombre no de la edad de la vida de un país nuestra historia ha sido mal contada es así es así todavía hay intereses que han prevalecido al momento de contar nuestra historia y eso es algo que yo quiero dejar aquí establecido la historia de lo que son desde el régimen del inglés hasta los gobiernos de nuestros días todavía no han sido contada como debe de ser porque porque existen intereses que se anteponen por una u otra coyuntura y situación pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ayudar a aportar esos datos para que nuestra historia se vaya aclarando y vaya dándole la importancia a los que realmente la tienen y también empieza a señalar los castigos a los que se lo merecen porque tenemos héroes pero también hemos tenido nuestros villanos es así la historia es la huella del hombre el hombre va dejando huellas y esas huellas se convierten en historia el hombre es un ser histórico y yo creo que por lo tanto el hombre tiene que ir catapultándose en la medida en que sus acciones se vayan identificando con la identidad de los pueblos la mejor forma de hacer la historia es hacer lo que los pueblos quieren de nosotros y esto es esto esto es esto esto es esto vamos vamos a decir que realmente aprendimos que realmente recordamos y que realmente estuvimos de batalla la batalla la batalla de azua la batalla del 19 de marzo la batalla que demostró que en nuestro país había hombres con valor con coraje y con la intención de defender la soberanía y la independencia de la república es para nosotros un motivo de orgullo y de celebración nuestro 175 aniversario de la celebración de esta batalla del 19 de marzo es realmente algo para disfrutarlo y para reconocer ese gran valor de los hombres que lucharon dentro de esa batalla pedro santana antonio duvergé fueron los grandes héroes pero pedro santana y en lamentablemente el sentido de la historia lo ha condenado aunque antonio duvergé se puede considerar el gran héroe de toda esta lucha y nosotros tenemos que reconocerlo así por lo demás haber escuchado y haber tenido la oportunidad de conocer la posición política definida definida de rafael calderón lo primero su estatus dentro del partido de la liberación dominicana que si bien para muchos de nosotros puede ser un chisme también puede ser una oportunidad de él decir las cosas que realmente quería decir pero fue un hombre prudente se maneja todavía con esa con ese cuidado para no caer dentro de la tormenta y dentro de las redes y las garras de ese partido de la liberación dominicana sobre todo que él no es miembro del comité político pero la verdad que fijó sus posiciones eso hay que reconocérselo y hay que valorarlo porque muchas veces en política a la gente no le gusta definirse en este caso y de manera particular yo me atrevería a decir que se ganó el respeto así que nosotros vamos vamos a seguir esperando cuál va a ser el resultado de este movimiento por la reelección del presidente Danilo Medina así que nosotros las gracias a ustedes por darnos una oportunidad más y si Dios lo permite la próxima semana vamos a través de Color Visión y las redes sociales vamos ¡Suscríbete al canal!